El gobierno de Daniel Novoa está creando en secreto y bajo presunto engaño una base de datos con muestras de ADN de todos los presos de las cárceles de Ecuador. Así lo aseguran tres fuentes a las que tuvo acceso el diario El País. La medida ya está siendo cuestionada por organismos de defensa a los derechos humanos, quienes aseguran que la recopilación de este tipo de datos debe ser bajo absoluta reserva y consentida. Pero según la información a la que tuvo acceso el diario El País, la instrucción es convencerlos de que no consulten con su abogado y de que crean que el procedimiento forma parte de la rutina carcelaria y que les ayudará a identificarlos en el caso de que se produzca una matanza, algo que ocurre con bastante frecuencia en las prisiones de Ecuador. Para que tengan una idea, en la cárcel de Cotopaxi, cerca de Quito, de 4.346 internos, solo cuatro se han negado a someterse a la prueba. En Río Bamba, un presidio en la Sierra Andina, toda la población carcelaria acabó registrada. Recordemos que en enero los pandilleros desafiaron al Estado con el asalto en vivo a un canal de televisión y sembraron pánico en las calles de Guayaquil con secuestros y tiroteos. Luego de esto, las medidas que está tomando Novoa han logrado en solo dos meses reducir a la mitad los homicidios y el presidente ha anunciado la creación de dos cárceles similares a las del presidente Nayib Bukele en El Salvador. Y nos vamos a otro país de Latinoamérica porque en Colombia más de 260 personas fueron víctimas de tráfico humano, esto solo en 2023. Estamos hablando de hombres, mujeres e incluso niños. 64% son de nacionalidad colombiana y un 32% son venezolanos, una cifra que alarma por supuesto a las autoridades. Yair Díaz de La Voz de América nos cuenta que las víctimas son llevadas principalmente a México y Europa. En el año 2023, denunciados, que no es lo mismo que la realidad, se presentaron 264 denuncias por trata, la cifra más alta de los últimos 15 años. La Procuradora General de la Nación en Colombia, Margarita Cabello, califica como preocupantes las cifras de trata de personas en el país andino durante 2023, las cuales incluyeron dos niños de 11 años de edad. Las víctimas son llevadas a México y a Europa principalmente. Según Alejandro Sandoval, experto en trastornos emocionales, la falta de oportunidades laborales y económicas en Colombia aumenta la vulnerabilidad de personas de bajos recursos ante las redes de tráfico humano. El exsecretario de seguridad en Bogotá, Andrés Nieto, insta a la comunidad internacional a unir esfuerzos en la prevención, atención y coordinación para combatir la trata de personas y desalentar este flagelo. La mayoría de víctimas de trata no saben que son víctimas de este delito porque referencian que solo pasa cuando se sale del país o que solo es para fines sexuales y eso no es cierto. El 64% del total de las víctimas son de nacionalidad colombiana y el 32% son de nacionalidad venezolana, según la Procuraduría. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y les tengo por lo menos una buena noticia porque la agencia Moody's aumentó la calificación de riesgo de Uruguay, dos escalones por encima del umbral de grado inversor, con perspectiva estable. De esta forma, el país logra la puntuación crediticia más alta de toda su historia. Desde hace 10 años, Uruguay no lograba elevar el puntaje, a pesar de las reformas económicas y sociales implementadas, por lo que definitivamente es una gran noticia para el país que gobierna Luis Lacalle Pobo. Hace unos minutos, la agencia calificadora Moody's mejoró la nota crediticia de Uruguay y la subió a la categoría BAA1. Y la mantuvo, y la tiene con perspectiva estable. Esta reafirmación es importante, esta suba de la nota es importante, al menos por dos elementos. Por una parte, en este momento, tres de las cinco calificadoras que Uruguay le ha pedido que lo evalúen, nos ubican a un escalón de lo que es la categoría A-. En este momento, Uruguay tiene la nota crediticia más alta de su historia. Y por otro lado, hace 10 años que la agencia calificadora Moody's no movía la nota que le asignaba a Uruguay. Es decir, la última vez que Moody's había subido la nota para Uruguay fue en el 2014. Aquí hay tres elementos que se destacan, el manejo fiscal, el manejo de política monetaria y la implementación de las reformas de seguridad social, particularmente las reformas estructurales, particularmente la reforma de seguridad social. Les recuerdo, como siempre, que esta noticia las puede ver, por supuesto, más ampliadas en nuestro sitio web ebtv.online, también en nuestras redes sociales. Y si descarga nuestra aplicación, nos tiene la comunidad de su móvil o de su tableta electrónica siempre. ¡Gracias!